Maite TV llega a ustedes gracias a Pintura Super A Calidad y Desempeño Café Amanecer Hecho con calidad, tradición y pasión Productos Click El cómplice de tu hogar Ahora también con Delivery Y Malbeca Cabaruba Uy, ya Listo ¿Están ahí, muchachos? Sí, aquí estamos, Maite Listo, bueno, ya estoy lista Ahora, tengo una duda Yo no sé si esto sea buena idea Porque no conocemos a este personaje No conocemos a O sea, no sabemos Si yo le gusto, si no le gusto Si él se ha metido conmigo Yo creo que él sí se metió conmigo una vez Hay que revisar esos videos, seguro que sí Sí, yo creo que él se metió conmigo Chicos, claro, en el programa de De Navidad De YouTube Cuando yo hablé de la pantaleta roja Y de la pantaleta amarilla Para la suerte y para el amor Que aquel personaje salió diciendo Más nunca te pongas la pantaleta roja Más nunca te pongas la pantaleta amarilla Se andaba metiendo contigo Yo lo vi Y yo, y yo con mi pantaleta puesta Entonces Yo no sé si esto sea buena idea ¿Ustedes qué piensan? No sé Estamos a tiempo de cancelar todavía Más nunca pienses, Maite Más nunca pienses Que me metí contigo, hermana Demasiada Zapatos rojos Cuidado, cuidado si tiene la suela roja Porque la gente que pone la suela O sea, es chusma, ¿ok? Cuidado La gente fina, Maite Nos muestra la suela, ¿ok? Y simplemente es fina y listo Espero no haberla mostrado Yo solo mostré que los zapatos eran rojos Para que vieras mi convicción Y lo de la pantaleta amarilla, hermana La de hoy no Pero yo sí me pongo los 31 de diciembre Mi pantaleta amarilla Y me importa un pepino Que a ti eso te parezca de lo último Bienvenido a Maite TV Marco Michetti Ay, qué bella Este personaje o esta personalidad Del mundo de la moda Y del entretenimiento De los concursos de belleza Y todo esto durante tantos años Y que ahora se ha convertido En todo un fenómeno En las redes sociales Con su más nunca En vivo y en directo Desde Parques y Metos Estado Lara Marco Michetti ¿Cómo estás, Marco? Hola, Maite Qué honor Yo nunca pensé que iba a vivir esto Yo jamás pensé que iba a vivir Algo tan especial Con alguien tan especial Y una cosa, Maite Que tú lo tienes que saber ya Pero muchísimo, ¿no? Porque era una mujer muy seguida Muy admirada Muy querida Este tema de las redes sociales Ha hecho nacer Una pandemia peor que el COVID Que se llama La estupidemia Hay mucha gente estúpida Opinando de todo Más nunca pienses, Maite Más nunca pienses Que me metí contigo, hermana Demasiada No todo tiene valor Realmente Lo que tiene valor Es lo que tiene valor Entonces no puede Tiene el valor que tú le des Tiene el valor que le dé La persona que lo recibe Además Yo me pongo a lentejuelas En el día En la tarde En la noche Y hasta en los trabajos Porque me da la gana Por la misma Claro, hay gente que habla De moda Ay, mira Que el reloj No te combina con esto Que la correa No te combina con el zapato No, no, no Mítico En la moda Todo es ensayo al vestir Y todo El poder Mira, ese vestido Que tú cargas De lentejuelas No sabemos De qué marca es Pero simplemente Es una marca muy prestigiosa Porque la carga Maite Delgado No sabes qué marca es Ni lo sabrás Porque eso es de chusma Ni me interesa András diciendo De qué marca es el vestido Porque la gente Chusma La gente Chusma Es la que necesita Tiene aquí Gabi Givenchi Ibsen Loren Gucci Es la gente No, no, no Mira Maite se puso ese vestido Que se lo hizo La costurera de la esquina Allá en Aruba Y punto Pero como lo carga Maite Todos Lo quieren cargar Entonces O sea X Que decía María Fabiola Colmenare Mi hermana Mi hija además Reina de la feria 1993 Hija mía María Fabiola Colmenare Cosita rica Ay, tan bella La cosita rica Mi hermana Que le mando un beso Desde aquí Saludos Fabiola Te queremos Entonces Maite Delgado Este Miss Anzoategui Te digo una cosa Tengo una gran admiración Por ti Debo confesarlo Ya De plano Te amo Te adoro Tu dicción perfecta Tu carisma Tu energía Eres una mujer Grandiosa Y además Que tenemos una empatía Grandísima Porque apostamos a lo mismo Que es Venezuela Tú allá Y yo aquí Pero es mi país Donde quiera que estemos Y yo me he ganado el respeto Y el cariño de mi gente Porque yo estoy aquí en Venezuela Y con MD Moda Mi programa de IGTV Comenzó por esto Por mostrarle al mundo Lo que yo hago Por mostrarle al mundo Que aquí se puede Y que aquí seguimos Y que respeto muchísimo ¿De dónde viene el más nunca, Marco? Digamos que el más nunca pudiera ser El más nunca pudiera ser Una ganancia de la pandemia No ¿Para ti? Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Te voy a explicar la génesis De todo esto La génesis de todo esto Yo empecé a hacer mi programa De con MD Moda Con MD Moda Un programa que le puso el nombre Jesús Cordero Que te ama Que está aquí conmigo Que es tu productor Hola Jesús Que es mi productor ejecutivo Y yo era para mostrar mi chaqueta Para mostrar que yo estaba trabajando Para mostrar que yo estaba aquí En Marquisimeto Que estábamos Entonces bueno Yo empecé a invitar gente Con esto de los Instagram Live Entonces empecé a invitar a Alejandro Fajardo A Sergio Di Francesco Aquel, aquel, este, el otro A Osman Arai A José Piber Mude Yo dije bueno Vamos a invitar a esta gente Para que comparta conmigo Yo muestro mi ropa Y entre una cosa y otra Empiezo a hacer una sección Que se llama el anecdotario El anecdotario Mi anecdotario Todo esto lo hacías Dentro de tu cuenta de Instagram De mi programa De mi chat Que hiciste tu canal Para IGTV ¿No? Claro, claro Maite Entonces yo bueno Mi anecdotario de hoy Es el Miss Venezuela Del 2002 Bueno y bueno Mira, mira La candidata era tal Agarré Yo la perseguí Por la 20 Por el Sabana Grande Y la convertí O sea Yo empecé a hacer esos cuentos Ninos Cabasque Ana Karina Añe María Bajabach Todos esos cuentos En una de esas Yo digo A mí me molesta La gente que dice Capture Más nunca Digas Capture Capocha Eso no se usa Pero esas son cosas Que yo pienso Maite A mí me molesta A mí me molesta Eso Maite ¿Me entiendes? O sea Por decirte Mi manera de pensar Yo siempre he sido así De mal carácter De mal talante Yo siempre he sido como Yo siempre he sido insoportable ¿Cuántas consecuencias Te ha traído Esa descripción De personalidad Que hoy en día haces Ahora que te has convertido En viral Mira Desde que me conozco Una persona famosa Y conocida en tu ámbito En Marquis y Meto Mira Maite Pero ahora que te has hecho Un personaje viral En las redes sociales Bueno mira Maite O sea Desde que me conozco Siempre hay gente Que me adversa Gente que me quiere Y Roland Carreño Claro Roland Carreño Mi gran amigo Y mentor Una vez dijo Una frase Que me quedó grabada A Marco Michetti O se le ama O se le odia Entonces Y yo creo que Roland Carreño Que pasa la situación Que pasa Y bueno Le mandamos un abrazo Bueno Ya es un llamado público Yo he hecho un llamado público Constante A la justicia Una de las personas Más probas Más intelectuales Más elevadas De nuestro país Está pasando Por una situación injusta Y tenemos que ayudarlo A ver Marco Entonces empezaste A decir tu opinión A través de las redes sociales Y en qué momento Se convierte en viral O sea En qué momento Tú te enteras Que ese anecdotario En tu canal de IGTV Con el que tú Evaluabas Criticabas O simplemente Desde tu personalidad particular Davas tu opinión En qué momento Te diste cuenta Que eso se convirtió En un fenómeno viral Te cuento Es muy interesante Sí, sí, sí Mira Yo empecé a hacer Más nunca Y yo bueno Al día siguiente O a los dos días Empezó a hacerse Virar el video O sea La gente hacía Captura del video Y yo Ay mira Esto gustó Voy a volverlo a hacer El sábado En el programa del sábado Y entonces yo Ay qué diré hoy Yo qué diré hoy Entonces dije Más nunca Te perdona No, cuando yo dije Más nunca Diga Capture Eso no existe Es foto de la transferencia O en todo caso Capture O si hablas inglés Send me a capture Exacto Léeme los labios Send me a capture Entonces era una manera De yo expresar Lo que yo sentía De hace mucho tiempo Entonces como eso Tuvo éxito Al sábado siguiente Dice Más nunca Diga Charovsky Es Swarovsky Cristales De la República Checa Swarovsky Léeme los labios Entonces yo lo decía Con una vemencia Con un carácter Y la gente Se fue conectando Con eso Maite Y se fue haciendo Como una bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve Hasta que a finales De diciembre Hermana Esto se hizo Una revolución global Al punto Maite Que la gente Utiliza La herramienta Más nunca Para quejarse De su marido Para quejarse De su papá Que lo abandonó Para quejarse De cualquier cosa Oye Increíble Cómo se hacen Los fenómenos virales Y en eso Las redes sociales Bueno Tienen ese poder Yo tengo la impresión No sé qué opinas tú Marco Que lo orgánico Lo espontáneo Lo menos producido Lo que surge De lo natural Así como tocas a decir Esa es tu personalidad Y bueno Te ha traído Consecuencias malas Y consecuencias buenas Como esta Yo siento que Yo siento que En las redes sociales La gente valora Mucho Ese tipo de contenido Orgánico Natural ¿Cómo estás viviendo tú En la actualidad El éxito De más nunca Que te veo Haciendo cuñas de ropa De restaurantes Comerciales Un poco picantes También he visto Y al final Todo eso va a beneficiarte Para la exposición De tu colección de ropas Que es lo que tú Verdaderamente eres Diseñador Claro Lo que pasa es que Maite Yo tengo Mucha gente Que me quiere Que me adora Y entre esos Estás esos corderos Que es mi productor ejecutivo Y él tenía años Diciéndomelo Marco Haz esto en redes Marco Haz esto en redes Sé tú mismo Y yo Ay no Qué pena Pero entonces Esto surgió Como un accidente Como te dije Anteriormente Y le resulta que Esto de lo orgánico Esto de la casa Me hizo aflorar Eso que Jesús Cordero Quería que yo hiciera Que era que fuera yo mismo Porque todas estas palabras Capocha Más nunca Más pleta Eso yo lo digo Todos los días Por merga A mí me parece Una palabra muy fuerte Y voy a aprovechar El momento para decírtelo Yo a nadie Le diría En la vida Ni chusma Ni pobretona Ni balurda Ni de lo último O sea me parecen Unas palabras muy despectivas Y muy fuertes Tú vas por la vida Diciéndole eso a la gente Chico No pero es a modo de chiste Es humor negro Es una manera de De llevar la vida Como con humor O sea Eso lo hago yo En mi intimidad ¿Me entiendes? Yo te puedo decir A ti en mi casa Con unos tragos Ay chusma Madre chusma Pero a ti pues Así en mi casa Con unos tragos Así como Cuando tú estás Con Franklin Salomón Y cuando tú estás Con Giovanni Laguna Y se dicen cosas Íntimamente Entonces bueno Eso no lo publican Pero yo ahora Publico Como yo trato A mis amigos Eso es la manera De yo ser En mi intimidad Resulta que esa intimidad Ha sido una cosa Sensacional Porque es lo que yo llamo La liberación De los demonios Porque mucha gente Trata en Instagram De parecer Lo que no es De tomarte la foto Perfecta De andar en una vida Plástica Con siete filtros Ahora yo saqué En Instagram Algo Que la gente no entiende Marco está hablando Como es en la intimidad No como es en Instagram Mira Maite Yo me tengo la foto En Instagram así Buenos días Ajá Pero ese no soy yo ¿Cuál buenos días? Estoy acalorada Mira Pásame allá El agua Tengo calor Entonces Esas cosas A la gente La he cautivado Pienso que hace sido El click De De todo esto Entonces la gente Empezó a darse cuenta De que si una persona Como yo Que trabajo con moda Que soy una persona Reconocida En el mundo de la belleza Lo hace ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Entonces empieza la gente A hacer más nunca esto Más nunca lo otro Más nunca Entonces Cuando yo reazono He desatado Los demonios De la gente ¿Por qué? Porque mucha gente Tiene eso aquí Y no lo decía Porque Instagram Supuestamente era para Aparentar Todo lo bello Todo lo perfecto Todo lo que no sale mal Y tú le diste La vuelta a la tortilla Y te has encargado De mostrar Las costuras De todo Cuando te publican Una foto Así Bellísima Hola Buenos días Se han tomado 400 fotos Para ir Mira Maite Te voy a mostrar Una foto Fototípica 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 Y me ponen abajo La felicidad De mi vida Te amo Y esa gente Que tiene novio Y novia Yo te amo Te amo demasiado Y tú eres un perfecto La gente sabe Que eso es mentira El bien Que yo le he hecho Al mundo Es que ya Se caigan esas máscaras Publica quién eres Qué es lo que no te gusta Qué es lo que no te parece Do it Más nunca digas esto Más nunca Hagan lo otro Hay un niño Hay un niño Que ganó el challenge Más nunca Dejes a tu hijo Sin manutención Más nunca lo abandones Hay cosas Locas Sensacionales Que la gente está empezando A expresar Súper profundas Y de hecho En este programa Te voy a invitar A que hagamos De ese más nunca Un mantra Positivo Para dejarle a la sociedad Mensajes positivos Te lo tengo Te lo tengo Eso lo vamos a hacer Más adelante Me gustaría saber Un poquito Marco Sobre ti Rivo Marco Michetti Chirinos ¿Quién eres tú? Yo sé que eres Nacido en Marquisimeto Sé que eres Del signo Acuario Sé que tu primera Colección de ropa Se llamó Se llamó Rivo Michetti Y no Marco Pero ¿Quién eres tú? Tú fuiste así de creativo Y así de artístico Y de histriónico Desde chiquito Total Maite Desde niño Desde que tengo uso de razón Siempre fui Almirador de la televisión Almirador de los reinados de belleza En el año 92 Hice mi primer concurso Con 17 años Escogí una candidata municipal Para la feria Ganó O sea yo empecé Con el pie derecho ¡Qué bien! Al año siguiente Empecé a seguir Con otra candidata Que fue María Fabiola Colmenares Después en el 96 Nada más y nada menos Después le llevé La primera Mislara A Osmel Que fue Adelaida Pifano Y así fui Siempre creyendo Ciegamente En mis sueños Sin dinero A pie Pensando siempre En lo que yo me apasionaba A mí siempre me hizo feliz Ser quien soy Hacer lo que me gustó A mí no me importó Pareceme a Gilberto Pareceme a Osmel Pareceme a Maite No Ay sí Maite Gilberto Yo estoy pendiente De mi felicidad De mi vida De mi vida Y de ser original Nunca quisiste copiar a nadie Mira Tú sabes que le dije yo A Osmel Sousa en el 2018 Yo le dije Mira a Osmel Ahí me dicen A Osmel Sousa de Lara Y tú no sabes Lo que a mí me molesta Eso Porque yo no quiero ser tú Yo soy Marco Michetti Y yo quiero ser La mejor versión ¿Dónde Marco Michetti? O sea Entonces hay mucha gente Es que somos espejo y reflejo Maite Eso es una máxima serrepiana Yo pertenezco al círculo De realización personal Y aprendí algo Que era espejo y reflejo Cuando tú me atacas a mí Es porque hay algo en mí Que tú ves Que te hace daño Entonces me quieres atacar Cuando tú me dices a mí Que tú quieres ser Osmel Que tú quieres ser Maite No vale Que quieres ser Maite Y yo Me eres tú Pero pasa que me estás viendo a mí Convertido en eso Y me atacas Yo creo Yo creo mucho en eso De hecho cuando uno lee comentarios En las redes sociales Tú No sé Luciendo tu vida O tú Restregándome en la cara Tus cosas maravillosas Yo muchas veces Yo gracias a Dios No leo eso muchas veces Pero cuando lo leo Digo Cómo somos de espejo ¿No? Cómo tú estás Sí, sí Y sabes que En mis redes sociales Buscando en mí Lo que tú quieres decir De ti mismo ¿No? Claro Decir de ti mismo Y en mis redes sociales Y en mi programa de IGTV Que es con M de Moda Siempre he tenido Esos Y en mis redes O sea Normales ¿No? De esos venezolanos Que ahora han migrado Y algunos Venezolanos Ven con dolor Que estamos teniendo éxito Que estamos saliendo adelante Sacando nuestro país adelante Desde el amor Desde el trabajo Desde el esfuerzo Desde la unión Así es Desde afuera Enchufados Ladrones Nos ofenden Y yo los ataco Porque nos meten a todos En un mismo saco Y yo también En un mismo saco No señor No señor Más nunca Metas en un solo saco A todo el mundo Cuando van a Mira el más nunca De mañana Negativo Maite El más nunca De mañana Porque estoy haciendo un más nunca Cada viernes Porque el programa El programa está Eso te iba a preguntar ¿Cómo es la producción del más nunca? Porque empezó siendo una cosa orgánica Pero ahora te tienes que organizar Tienes una lista de temas Los grabas toda la semana ¿Cómo es la producción del más nunca? Bueno te explico Más nunca Es una sección De mi programa Con M de moda Que es la génesis Del más nunca El programa con M de moda Terminó su segunda temporada El 31 de diciembre Bueno el mes de enero de vacaciones Por favor Claro Por favor Porque es necesario No tengo vacaciones Porque tengo todos los días Desde las 6 de la mañana Hasta la 1 de la madrugada Revisando mensajes Revisando cosas Haciendo el challenge Pero el programa comienza de nuevo El 10 El 10 de enero ¿Y el programa tiene? ¿Qué tipo de ritmo tiene? ¿Sale toda la semana? ¿Sale todos los días? Sale todos los sábados Todos los sábados Y en cada uno Hay un más nunca Hay cada uno Y un más nunca Entonces en ese programa Hablo de con M de moda Tengo invitados especiales A través de Instagram live Y al final Tenemos el anecdotario Tenemos mises de la nueva era Hablando del mismo universo Y venimos con el más nunca Entonces Me da mucho nervio Esto del más nunca Me da mucho nervio Maite Porque yo digo Ay, ¿será que este más nunca Va a gustar? Y resulta que uno Gusta más que el otro Porque son cosas Que yo pienso Entonces Como estamos de vacaciones Te iba a explicar Todos los viernes Hago un más nunca ¿Y el de estos días ¿Cuál va a ser? El de la mora Venezuela El de mañana Bueno Yo sé que esto No va a salir mañana Pero el de Esto que viene Ya cuando esto salga Este más nunca Ya ustedes lo han visto Voy a hablar del amor a Venezuela Más nunca Más nunca Te vayas a otro país Y hables mal del tuyo Más nunca despotriques De donde naciste Más nunca Ofendas A los que nos quedamos aquí Que somos la mayoría Que trabajamos Y que amamos a nuestro país Porque este es el país Del esfuerzo Del trabajo De la unión El país que hoy Representa El futuro Porque si hemos logrado Subsistir Salir adelante Dentro de toda esta crisis Más nunca Vuelvas a ofender A un venezolano Que se quedó aquí Y voy a hacerlo Con muchísimo sentimiento Qué bonito Bueno Yo no me atrevo A darte un consejo Y por supuesto No lo es Pero Si hay alguna posibilidad También habla De los que nos fuimos Y digas Que más nunca Me acuses De mala hija Por haber dejado Mi tierra Porque nunca la dejé La llevo en mi corazón Y la llevo en mis ojos Más nunca Me juzgues Por vivir fuera de Venezuela Porque es tan difícil Quedarse como irse Más nunca Te atrevas A señalarme con el dedo Mientras yo sonrío Porque tú no sabes Si por dentro estoy llorando Más nunca Ahí te la dejo ¡Náguara! Es duro Es duro ¡Náguara! Y todos esos sentimientos Que tienes Maite Que me los has hecho Me los has transmitido Lo voy a decir mañana En el más nunca Te lo juro ¡Qué bonito! Porque más nunca Para allá Y más nunca Para acá Porque es un derecho Humano Irse De donde no te gusta Estar Y es un derecho Humano Quedarse Donde te quieres quedar Los dos Son derechos humanos Y cuando viajas En busca de una oportunidad O detrás de un destino Mejor O cuando decides Apostar por tu país Y por tus afectos Estás siendo igual De valiente Porque tú Eres el dueño Y el diseñador Y el arquitecto De tu destino Y nadie Mejor que tú Para diseñarlo A tu justa medida Oye por cierto Claro Ahora tú te estás Enfrentando también A temas Que a lo mejor No son tan tuyos Pero que la gente Te los pide Porque el más nunca Es una cosa orgánica De tu manera De ver la vida Pero habrá gente Que te manda Más nunca En los que tú No habías pensado Cuéntame alguno Este Alfred Entonces Tengo a Alfred Aquí Alfred es mi mayordomo Tú tienes un Alfred Qué belleza Sí, hace como el de Batman Entonces Alfred Es mi mayordomo Pero yo le puse Alfred Ajá Mira Hay mucha gente Que me dice Mira Marco Haz un más nunca De las uñas largas Haz un más nunca De las cejas Haz un más nunca De esto Y lo de lo otro Y yo ya va Ya va Momentico Momentico Haga su más nunca Que usted Me etiqueta en Instagram Y yo Haz un más nunca Challenge Porque yo Maite Que soy un tipo Con tanta personalidad Yo no voy a decir Escúchame Escúchame Que no te involucra A ver Mira Marco Mira Marco Di que más nunca Maite Es la número uno No, 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 no Si usted cree Que Maite No es la número uno Dígalo usted Yo pienso Que Maite Es rechísima Es divina Es fantástica Pero Yo no lo voy a decir ¿Me entiendes? Ay, pero me tienes Que echar ese chisme Yo no me considero La número uno Pero me tienes Que echar ese chisme ¿Quién te pidió Que tú dijeras eso? Ay, bueno, hermana Yo te lo voy a decir Aquí Te lo voy a decir A ti Aquí Pues entre tú y yo Aquí entre tú y yo Tú eres demasiado Tú superaste Todas esas O sea, tú eres Wow ¿Me entiendes? Tú sabes Una cosa que me guardo Yo en mi corazón Muchas gracias Yo Yo estuve en el Miss Venezuela Donde estuvo Dayana Mendoza Y ella bajo la escalinata Y ella bajo la escalinata Y tú dijiste Dayana Mendoza Miss Universo No, no Eso que tú dijiste Con esa voz que tú dijiste Con esta Eso nunca se me olvidó Yo quedé como así O sea Si tú no la fueras presentado No hubiera sido lo mismo ¿Sabías? Tú sabes Tú sabes por qué lo digo así Porque a mí no me sale Esa Esos momentos no me salen Ni de la garganta Ni del diafragma Ni siquiera del estómago A mí eso me sale De los ovarios Chico De los ovarios Hermana De la emoción De sentirme venezolana Y tú dijiste Dayana Mendoza Miss Universo Marica Yo quedé así O sea A mí me impresionó tanto Como tú lo dijiste Yo dije No Esta tipa es rechísima O sea Guau O sea No, no, no O sea Hay otro momento Guau Que yo estaba en el poliedro Y tú dijiste Con esa voz Porque es que la voz O sea Es la voz Es la fuerza Es la personalidad La proyección Son los ovarios Vamos a presentar Al jurado calificador Irene Stais Miss Universo 1981 Y alcaldesa de Chacao No, no Maite O sea Tú le encumbraste a ella La presidencia de la república O sea Con esa voz Con esa proyección Eso es inolvidable Tu voz Tu buena adicción Tu profesionalismo Y tú sabes Que soy muy amigo De Julio César Arraiz Claro Julio César Arraiz El maquillador Te ama Te ama Te ama Julio César Te ama Y siempre te ha hecho los looks Y me habla de ti De una manera Hermoso Julio César Julio César Bellísimo Divino Fantástico Él puede ser mi padre Julio César Hermoso Y él siempre me hablaba de ti Le dice esto a Maite Le dice aquello a Maite Y puse a Maite así Y ustedes hicieron como un reality Que era para cambiarle de look a la gente Hace muchos años En mis primeros Mi Venezuela Él se encargaba De Cambiarme el look Y lo hacíamos la noche antes En los primeros Mi Venezuela Y fíjate que esa relación También comenzó de una manera distinta Porque cuando yo era candidata Él era maquillador de algunas candidatas Y a mí me maquillaba Miguel Ángel Se me va en este momento su apellido Que pena que en paz descanse Pero mi maquillador era Primero Julio César Y yo veía que Él favorecía a Bárbara Y a María Begoña Y yo en medio de las inmadureces De una de esas edades Yo pensaba que él de alguna manera Me perjudicaba a mí con el maquillaje Porque me ponía muchísimo En realidad nos ponía muchísimo a todas Porque era la época Y yo pedí que me cambiaran de maquillador Porque yo decía que él me lo estaba haciendo a propósito Y luego durante muchos años Nos hemos reído muchísimo de ese cuento Mira Maite Una de las cosas que más me ha gustado de ti De tu vida Porque tú vienes del Miss Venezuela Tú vienes del Miss Venezuela Del que yo me enamoré del Miss Venezuela De ese Miss Venezuela show De ese Miss Venezuela De la muchacha Que coronaron en Anaco Allá en Anaco Le pusieron la coronita Que la eligieron en el pueblo Llegó a Caracas Con sus maletas llenas de sueño Sí, así era Y aquel cuento De que eras flaca Que tuviste que comer bastante Que eras pernita Entonces Ese esfuerzo Esa muchacha educada Decente Porque a mí no me gustan Las candidatas estas Que es patrocinante Tú sabes ¿No? Ya te voy a preguntar de eso A mí me gustan las candidatas Las reinas así como tú Que se esforzaron Por su dignidad Por su familia Las niñas Bien Las niñas bien De su familia Que sacaban la cara De su dignidad A mí no me gustaban esas cosas De hecho Men lo acusaron Al final del cuento De todas estas cosas Eso te iba a preguntar A ti te debe haber Dolido entonces Muchísimo Toda esta Situación Que ha envuelto El Mi Venezuela Porque No podemos ser injustos Tampoco Esa etapa Del Mi Venezuela De la que tú te enamoraste Y en la que yo concursé También fue producto De un país Pudiente De un país Donde había Mucho dinero Y donde había De alguna manera Oportunidades Para todos Donde la política No estaba tan metida En las cosas Y había pues El que trabajaba Tenía buen sueldo Tenía Buenos beneficios O sea Donde había la posibilidad De invertir Y entonces Un canal privado Invertía muchísimo dinero En una industria Donde grandes Pensadores de la materia Como Osmel Por ejemplo Y Joaquín Lograron hacer Todo este Monstruo Desde el punto de vista positivo Todo este Todo este mega Industria maravillosa Y exitosa De Venezuela Que hasta compitió Con el mejor momento De la petrolera En Venezuela Pero bueno Como un reflejo País También se había afectado El Mi Venezuela A ti eso te debe haber Dolido mucho ¿Y cómo ves El Mi Venezuela De hoy en día? Yo pienso que Venevisión Es el responsable Principal De que el Mi Venezuela Hoy Y el de ayer Sea Porque yo me imagino Que tiene la misma cantidad De patrocinantes O la misma cantidad De dólares Etcétera Yo pienso que era Una falta de interés Yo pienso que son situaciones De marketing De que interesaba Más antes que ahora Que antes era una novedad Ahora ya es algo cotidiano No, yo creo que Es un asunto Directamente económico Claro Antes invertías dinero Y ahora no En los 80 Éramos el boom Wow El país petrolero Las mixes Las reinas Porque Venevisión Transmitía todos los concursos Mi Hawaiian Tropics Donde tú participaste Sí En el misturismo Yo lo vi Yo lo vi por Venevisión Eso lo transmiten ahora El misturismo En directo Desde la República Dominicana Hermana Yo te vi ganando Con tu pelo Con tu pelo divino Así de helado Bien divina ¿Me entiendes? Vaite Entonces Yo pienso que no es el país Porque el país está aquí El país somos nosotros El país es esta pasión De nuestra reina De verla Ser hermosa Coronada Ahora Que no haya quien la financie Es otra cosa O que la financien unos O que la financien otras Es un problema Un tema Un poquito Álgido Sí Es una situación Muy puntual Que ha afectado al país Y por supuesto Todo lo que se produce En el país Pero tú lo sigues viendo Tú lo sigues disfrutando Como antes No Indudablemente no Ya no En Venezuela está en decadencia Y al irse Osmel Sousa Por supuesto Para mí Para Marco Bichetti Que se haya ido Osmel Sousa Ha sido terrible Porque ese señor Tenía la visión La mística De que era la muchacha Físicamente Los brazos largos Las piernas largas El peso Esto Él era un filósofo El ojo clínico Digámoslo así Estas personas Estas personas Que están ahora Buscan Es algo como De marketing Como de Un cuento De empoderamiento Un cuento De no sé qué No Eso no Esas son Agregaduras Estas personas Ahora están pensando Que el empoderamiento Que ayuda a los niños Pobres A la señora Eso es importante ¿Cómo no? Tienen una visión Distinta De lo que es la belleza Pero la reina de belleza Digamos que para ella Es una belleza Y con Osmel Hay otras cosas Que valen Pero Osmel Sousa Es Osmel Sousa Y el que creó Este mito De la mujer Ganadora Venezolana Fue ese señor Y lo respeto mucho Lo saludo desde aquí Y tiene una historia Hermosa De éxitos Impecable En Venezuela Y eso no se puede olvidar Mira Maite Yo iba a decir algo aquí Que no estaba previsto Yo desde 1996 Hasta 2014 Le llevé mises a Osmel Con Javier Gómez Con Mislara Señorita Y yo jamás recibí Osmel Una solicitud Para que una muchachita mía Fuera a cenar con nadie Eran bellas O no estaban O tenían las condiciones físicas O no entraban Esos cuentos De que Que te vas para allá Que vas para acá Que cena con este empresario Yo nunca lo viví Bueno a mí me lo han preguntado Muchas veces Si en mi época Se veía eso O yo lo viví Y yo he sido siempre Muy sincera En mi época Se escuchaba Como se escucha ahora O sea Eso es algo que se ha escuchado siempre Ahora si tú me preguntas Si yo lo viví O yo lo vi Te tengo que decir que no Porque yo ni lo viví Ni lo viví Maite te quiero decir De algo muy valioso Y si yo no me esforzaba Lo que me esforcé Y si yo no ponía La pasión que puse Yo no hubiera llegado A ninguna parte Maite te quiero decir De algo muy valioso Que me nace del alma A ver Yo me enamoré En Miss Venezuela Por mujeres como tú Que fueron Las rechazaron Que fueron Y engordaron Que fueron Enflacaron Que fueron Era la lucha Miss Venezuela Era el ejemplo De la mujer luchadora De la mujer ejemplar Mujeres como yo Que le decían Osmel Más nunca Se te ocurra Más nunca Me digas flacucheta En el que yo le he puesto Tanto esfuerzo Chico Más nunca Me sacas por flaca Y me digas Que yo tengo que volver El año que viene A concursar Cuando yo no tengo Si no este año Porque si no me tengo que poner A trabajar O a estudiar Porque yo no estoy Para perder el tiempo Y en mi casa No había dinero Para votarlo Más nunca Se te ocurra Claro Pero tú lo lograste Y mira quién eres ahora Es una gran comunicadora Oye Marco Tú sabes que yo recientemente Inauguré en MyTTB Una sección que se llama Moda y aplauso Que no es otra cosa Que una especie De Fashion Police Evaluando looks O estilo O tendencias De moda De maquillaje De alfombra roja Y premiando A la gente con aplausos Y se me ocurre Que tú y yo Podemos hacer uno Interesante Yo premio con aplausos Y tú dices Tú más nunca O para aprobarle Das aplausos O si no lo apruebas Dices tú más nunca ¿Te gusta la idea? Ok hermana Dale Vamos a ver en pantalla La primera foto Olivia Colman The Crown La protagonista De la serie The Crown 18 ¿Cuántos aplausos le das? 18 Que bella Que divina ¿Por qué? El blanco y el negro Me encanta Yo voy a estar de acuerdo contigo Yo le voy a dar 20 aplausos Porque el look Me parece Acertadísimo Me gustan La cosa estructurada Me gusta la combinación De blanco y negro Muy gimeliek Muy gimeliek Sí Me gusta además Que es muy apropiado Para Para su edad No está mostrando Vulgaridades Pero es un vestido Que tiene diseño Yo le voy a dar 20 aplausos Yo 18 Próximo voto Maluma Maluma Bueno voy a escuchar Al especialista En moda masculina Mira pienso Que Maluma Tiene una Estructura ósea Muy bien proporcionada Los hombros Las caderas El tobillo Lo cual Este clásico Que es un clásico Smoking Este Además Yo lo he hecho En Rimo Moda Le tiene 20 Aplausos Maire Sí Súper bello Divino Maluma Baby Me encanta la combinación Es un clásico Como tú dices Siento que en el asunto Del smoking Tiene mucho que ver Lo grueso de la solapa Si es gruesa Si es fina No sé si lo finita De esta solapa Sea para mí Muy elegante No está muy bien Está muy bien Sin embargo No creo que Maluma Este buscando elegancia Sino más bien tendencia Modernidad Frescura No sensualidad Mira Maite Tú sabes lo que yo busco Un hombre Cuando yo hago Mis catálogos Yo no busco modelos Ni mister Ni nada Yo busco un hombre Que tengo buenos hombros Un buen hombro Una buena espalda Así como la de tu marido Grande De ahí para abajo Lo que venga De ahí para abajo Lo que venga O sea Un buen hombro Una buena espalda De algún hombre Eso lo hace Y un buen muslo Listo Pues está Está listo Para la foto Bueno mi gordo Lo tiene todo Pero deja de estámelo viendo Próxima foto Ay la divina Sofía Vergara El cuerpo El cuerpo El cuerpo de sirena ¿Cuántos aplausos Para Sofía Marco Diez Diez Y los otros diez Ay no Mira hermana O sea Es que ese vestido Ese vestido Vinotinto Con esa piel morena Le opacó El brillo De la piel Ok No te gusta El vinotinto Para la morena Muy ancha Con esas rayas Y no me gusta Hermana Ok No 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 Perfecto No tiene que gustarte No estamos hablando De la personalidad Ni de su calidad histriónica Estamos hablando Del estilo Y del look Yo me declaro Fan de Sofía Sin embargo Creo Que ha abusado De la silueta sirena Porque sabe Que le queda perfecta Porque no arriesga En lo absoluto Y por ahí Bueno Se gana el diez Pero el otro diez Falta siempre De un tiempo a esta parte Porque no hay novedad Porque no hay sorpresa Que era una flacota divina Y el color A las rubias Nos va muy bien Además a ti Como rubia platinada Te quedaba divino Diez aplausos Para Sofía No Yo le voy a dar quince Le hubiera dado veinte Porque a mí Si me gusta como luce Y me gusta el vestido Sin embargo Lo que pasa es que Tiene que ser Objetivo la hermana O sea Una cosa es que te simpatice La muchacha Otra cosa es lo que lleva Correcto Correcto No En este caso Yo los cinco aplausos Se los resto Porque ya quiero ver Otra cosa ¡Chayán! ¡Wow! Bueno Qué guapo Yo creo que Chayán Se ve bello Como un mantel de cocina Encima No sé Esta pajarita blanca Si está de moda O no ¿Qué dices tú? El esposo De nuestra Marilisa Maronese Miss Venezuela De nuestra Marilisa Maronese De nuestra Marilisa Maronese En la Marilisa 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 Chinazo Yo no compré un pósito Kate Blanchett A ver, Kate Blanchett ¿Qué dices tú? Qué glamour Si yo fuera mujer, fuera Kate Blanchett Yo fuera una mujer muy glamorosa Lo que divina es Kate ¿Y este look en particular? Me encanta Tú sabes que yo soy muy clásico, Maite Yo soy muy conservador, yo soy muy rococoso Este es un look Las hombreras salen de la axila Esto acá aquí arriba Estructurado, este drapeado De aquí abajo, que no deja ver la silueta Pero sí deja ver lo elegante Ella tiene 25 aplausos ¡Qué clase! Es que tener clase Tener clase no es andar con transparencia Ni andar mostrando la piel Tener clase es tenerla A eso iba Kate Blanchett sin duda Es una mujer espectacular Guapísima Con las proporciones perfectas Para lucir increíble Como un maniquí increíble Esto es una gala Un Golden Globe De hace algunos años Creo recordar Puedo estarme equivocando Pero creo recordar Que es un Armani Privé Yo no me lo pondría Porque creo que No me gusta como me queda Ese color amarillo Ni tampoco el corte No, a ti no te va, hermana Ni tampoco el corte Ni tampoco el corte imperio En una estofa de seda Negro ¡Wow! Bueno, yo le doy a Kate Blanchett 20 aplausos Porque sí Luce definitivamente muy elegante Porque es una mujer espectacular Porque el vestido Es un vestido joya Ahora, no es un vestido Que yo me pondría Porque creo que el color No me va El corte imperio tampoco Me gusta el efecto que hace Tal vez para una fotografía Estas mangas Pero no sé Qué tan cómodas sean A la hora de Moverse con este vestido Y yo apuesto Por la comodidad Por encima de todo Pero el vestido Y el estilo de ella Dentro de ese vestido Es magnífico Próximo Bad Bunny Ella es calladita Yo creo que me va a quedar calladita ¿Tú qué dices? Mira, ni por una cosa Ni por la otra Le doy un aplauso a él Y a él Tarifa mínima Tarifa Que dice mi hermana La malandra Elizabeth Tarifa mínima No me gusta Bad Bunny Para nada Sí, a mí tampoco Es un tema polémico Me gusta su audacia Me gusta Bueno, como ha irrumpido En el mundo musical Robándose todo O ganándose Mejor dicho, todo Porque él no se ha robado nada Pero a mí A mí, a mí, a mí No me gusta su estilo Aunque me encanta La musicalidad De sus canciones De este look Rescato El color Que me parece súper cool Las bacterias Que son un clásico Y tal vez lo atrevido Del pantalón Botancha Que es algo que no habíamos visto No sé si está de moda O si va a estar Pero creo que a Bad Bunny Le importa el pepino Si eso está de moda o no Tú sabes, Maite Que la moda es todo Maite Tú sabes que la moda Es todo ensayo al vestir Nada está bien Nada está mal Todo está bien Pero En cuanto a esta evaluación Tarifa mínima Tarifa mínima Para Bad Bunny Próxima foto Taylor Swift Taylor Swift No, no, no ¿Qué opinas? Un vestido precioso ¿Le das 20 aplausos? 20 Divina Glamorosa Mira, la gente Que usa ropa estampada Es una gente exitosa Segura de sí misma Fantástica Que va a sus anchas Por la fombra roja O sea, Taylor Swift Es guau En todos los sentidos Y ese vestido Me encanta Lo arrastra Por esa fombra roja Con éxito Y a rojo Me encanta Yo también le doy 20 aplausos 20 hermana Ella es polifacética Ella se ve divina En una mini De lentejuela En un short de jean O en un vestido Tan glamoroso Y tan Especial Como este Porque un vestido De flores Te quiero ver así Hermana Es delicado Te quiero ver así Vestida En el próximo concurso De belleza que animes Me encantaría Me encantaría Me parece un vestido precioso Sobre todo si es primavera Mucho más acertado Divino Próxima foto Y si no es primavera Mejor porque somos Tranas de Zora Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué? Vicente, si eres malo En la producción De este programa Esa es Una niña Esa es una muchacha Ves ya Ves ya Una linda muchacha Que salió De allá de Vallehuanape Con su maleta Llena de sueños No, mentira Porque yo nací en Caracas Cuéntame O sea, esa foto Es Como que yo traje baños O sea, dry fit Que era tu cuerpo Pues, o sea, no tenían ballenas No tenían Eras tú No, esos tres baños No ayudaban en nada Maite, mira Este Yo vi ese Miss Venezuela en vivo En mi casa Yo tenía 10 años Y me encantaba Mis Anzuategui Tenía esos ojos Saltones Con esa línea negra Que te hacían aquí Que era azul Para que se vean Los ojos más grandes Pero tú eras una muchacha Muy especial Y te vi crecer Te vi crecer en giros Te vi crecer en Benevisión Te vi crecer Te vi crecer Te vi crecer Y eres mi espejo Y eres mi reflejo Qué bonito Gracias, Marco Maite Eres esa persona Que soñó Que no creía que podía Pero pudo Y lo logró Esa Miss Anzuategui Y tú eres mi reflejo Yo soy tu espejo Y tú eres mi reflejo No sé cómo decirlo Tú eres mi espejo Esa Miss Anzuategui Que estás viendo allí No creía en ella Ni un poquito así No se sentía Una mujer bella Ni un poquito así No se sentía Una mujer inteligente Ni un poquito así Y hoy en día Esa Miss Anzuategui Está aquí Y ve para atrás Y dice Si yo hubiera sabido Lo mitad La mitad De buena que estaba La mitad De inteligente que era La mitad De lo bonita que lucía Quién sabe Que hubiera Logrado O a dónde hubiera llegado Lo que quiero No es Maite No, no, no No te lamentes De nada de eso Porque todas esas dudas Fueron tus retos A superar Y si tú no fueras tenido Esos retos a superar Que no fueras llegado A donde estás ahora Las piernas de Maite Pero esta foto Si es moda O sea Vamos a hablar De la moda De los 80 ¿Cómo ves tú esa foto? No, eso es 92 No Sí, 90 Es verdad Es verdad Tienes razón Divina La cintura Este Es la protagonista Porque tu cintura Cuando alguien se pone Algo abuchado O con boleros En la cintura Es porque está En la línea Y tus piernas Siempre han sido Un monumento Son unas columnatas Griegas Y además Cuando tú miras De abajo para arriba Y ves esa cara Esos ojos Y esa verbo La mujer 10 Pero yo le sumo 10 más Y son 20 aplausos Están bellos Gracias Estaban de moda Los zapatos blancos Eso lo digo en mi defensa Divino Próxima Estileto 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 Bueno, ahorita estoy Ahorita estoy aquí Como en esta foto Bien divina Además Tú estás allá en Aruba En la isla feliz Tienes que usar atrás de baño No, te ves fantástica Hermana Tú eres una placota divina Claro, yo vivo aquí 20 aplausos Y estos son atuendos normales Para nosotros Cuando vas a un coctel En la playa Yo llevo ahí una chaqueta Y seguramente un pareo Tipo de diario ¿Y cómo haces con la celulitis? Ese cuento de la celulitis De las mujeres Mira Marco Te lo voy a decir así Más nunca Me estés preguntando Si yo tengo celulitis o no Porque más nunca No, no te preguntes Si tenía celulitis Hermana Es que yo te veo En traje de baño A tu edad Y la gente Siempre anda viendo La celulitis de la gente De las mujeres Eso se yo te entiendo Lamentablemente Todas las mujeres Tenemos celulitis Porque es un asunto ¿Y a los hombres La celulitis? ¿A los hombres la celulitis? Genético A los hombres también A veces en la barriga A veces incluso en las nalgas Yo soy de las afortunadas Que tengo Tengo que reconocerlo Tengo poco Y por delante no tengo Así que las fotos así Por delante Bueno, te ves fantástica Hermana 20 aplausos Para ese traje de baño plateado Silver Beauty Silver Beauty Gracias Esta eres tu hermana Con el pelo oscuro Nuevamente un Ángel Sánchez Para un mi Venezuela Mira hermana Te doy 18 Sí Yo lo voy a poner 15 Porque voy a armar un canto No Y te ves divina De pelo negro De pelo oscuro Mi hermana La Boris Demasiada Brillante Divina Me gustas de medio hombro Me gustas de medio hombro Porque tú eres una mujer clásica Divina Arrojada De medio hombro Porque tú eres medio Una cosa Medio la otra Eso no sé Qué significa Quiero decirte Con esta De esta foto Con Boris Que lo mejor Que tiene la foto Es ese accesorio Que yo llevo Mi amor Colgado del brazo Que es mi hermoso Boris Izaguirre Pero no puedo Dejar de un lado El vestido Que es de Luis Perdomo Que me encantó Songacia Esta onda Que también Es de Barquisimeto Esta onda Lentejuela estampada Me pareció a mí Una locura De divina Y luego Tuve la ocasión De ser maquillada Esto fue en España En una alfombra roja Para El lanzamiento De una revista Ahí está el nombre De la revista Y la fiesta Fue nada más Y nada menos Que la embajada De Francia En España Así que era un momento Elegantísimo Y mis queridos Luis Eviane Y Eddie Piñero Fueron a este hotel A maquillarme No porque Yo creo que David David No haya llegado A España Y yo tengo De toda la vida Mi amistad Con Luis Eviane Y Luis Perdomo Estuvo conmigo En el programa En diciembre Y Luis Perdomo No estaba viviendo En Madrid Para el momento Yo me llevé El vestido Desde Caracas Así que yo A este look Le doy 20 puntos Porque implica Demasiado amor En esa foto Próxima Ajá La pantaleta roja Y amarilla Más nunca Te pongas Una pantaleta amarilla El 31 de diciembre Cuando los aeropuertos Están cerrados Pero si eres Maite Delgado Póntela Porque ella Está en Aruba Y ella puede viajar Para donde le dé la gana Choma Tú sabes Que a mí después A mí después De ese más nunca Me mandaron esta foto Mil veces Y me decían Dile a Maite Dile a Maite Y yo le decía a la gente Yo no tengo que decir Nada a Maite Ella se puso Un fototecita amarilla Porque ella está En algún país Donde puede viajar Y me entienden O sea que fastidio Es lo que te quería contar Fíjate que nada es casual Yo te conocí A través de esta foto Porque te tengo Que ser sincera Yo hasta el 31 de diciembre Que fue cuando yo Publiqué esta foto Yo no había escuchado Nada en torno Al más nunca Pero luego que yo Publiqué esta foto O luego que tú Hiciste el más nunca Sobre esta foto O no Tú lo hiciste Porque es un tema de moda No Fue el mismo 31 de diciembre A las 3 de la tarde Ah bueno Imagínate Los dos hicimos lo mismo A la misma hora Sin saber Y a mí empezó Todo el mundo A decirme Marco Michetti Te está destruyendo Marco Michetti Te está destruyendo Yo pero un momentico Ya va ¿Cómo es esto? ¿Dónde está sucediendo eso? Y dos Déjame verlo primero Y en realidad Tú no me estabas destruyendo ¿Quién es Marco Michetti? ¿Quién es Marco Michetti? Tú estabas destruyendo A la gente que usa Las pantaletas amarillas Porque tú tienes derecho A opinar Lo que a ti te dé la gana No, no, no Maite Ya va Vamos a hacer una salvedad Vamos a hacer una salvedad Yo no estaba destruyendo Yo estaba destruyendo a nadie Yo estaba exponiendo Mi manera de pensar Correcto Y la gente se expresa Se destruyó quien se sintió aludido Correcto Correcto Y la gente se expresa A veces de una manera Demasiado exagerada Sin saber Qué clase de conflictos Puede crear Porque si yo no fuera La persona que soy Ni me tomara la vida Como me la tomo Tal vez yo hasta Te agarro rabia a ti Sin ni siquiera Investigar Quién eres tú O qué fue lo que tú hiciste En realidad Tú nunca te metiste conmigo Ni me destruiste Ni mucho menos Ni destruyó a nadie Tú en todo caso Yo no vi ese post Yo no vi ese post Yo vi ese post Tres días después O sea Yo no estoy haciendo nada En redes sociales Para destruir a nadie Yo simplemente manifiesto Lo que pienso El que se sienta dormido Exacto No, y la gente Tiene que tener mucho cuidado Cuando comparte Información Que no ha corroborado Y eso está sucediendo Mucho en nuestro país Con tanto tema Noticioso y delicado Alguien dijo Que tú me destruiste Inmediatamente Aquella bola empezó Y a mí me llegó Una avalancha De comentarios Que yo decía Pero ya va ¿Qué es esto? Menos mal que yo me tomo La molestia De averiguar Antes de reaccionar Bueno, aparte que yo nunca reacciono Porque vamos No me interesa Y, y, y Pero en este caso Fue tanto Que yo averigué Y dije Pero si este señor No se está metiendo conmigo O sea La gente no puede ser Tan irresponsable Más nunca Compartas una información Si tú no la has corroborado Más nunca Certifiques una noticia Que tú no sabes Si es verdad Simplemente porque la oíste En el mercado O donde sea Que la, o te la mandó Por Whatsapp Tu mejor amigo Más nunca Próxima foto Ay, que bello Que bello momento Que bello momento Que bello momento Que bello momento Hemos vivido Jáguara Jáguara Última foto Jáguara Jáguara ¿Ustedes saben que en el mercado Decimos Naguara? Náguara Pero yo Yo soy una persona tan folclórica Y tan particular Yo le puse la J Jáguara cuando es demasiado o sea, cuando es supremamente en Aguara, Aguara Aguara de piernas Aguara de clase, de sombrero de torchón de divina de estuma y de delgada no, o sea, se me van a inflamar las manos si aplaudo 20 o 40 o 100 veces gracias, gracias tu equipo de producción es demasiado, Aguara para cerrar, voy a aplausos cerramos con 20 aplausos para este look que utilicé para una fiesta de té en Aruba o sea, imagínense ustedes, que chusma hacer una fiesta de té en Aruba que terminó en cerveza y en vino porque aquí nada puede terminar en té y yo me puse un look muy sencillo, ese vestido no tengo ningún problema es un camisero de Sara y el sombrero lo regaló la cumpleañera me lo hizo me preguntó de qué color te vas a vestir y me lo hizo llegar a la casa y es de una tienda pues de aquí de esos sombreros que vienen normal confeccionado nada muy caro pero al final saber combinar las texturas y los colores y mantenerte siempre dentro de lo clásico ayuda ayuda yo también al look a la fustico le doy 20 puntos 25 mil maite te amo te adoro esta jornada maravillosa con el gran Marco Michetti no puede terminar de otra forma debemos hacerlo con el más nunca pero a mí me encantaría Marco invitarte a hacer una dinámica a ver convertir un poco el más nunca en un mantra positivo para sembrar en la psiquis del ciudadano cosas buenas es decir cosas que más nunca debe hacer por ejemplo quitarle el puesto a un viejito en el metro maite más nunca se ha convertido en eso ya mucha gente me manda el challenge con como te lo dije al principio con mensajes de respeto con mensajes reclamando amor reclamando derechos pero yo hoy en tu programa que es tan prestigioso y del cual me siento tan honrado de estar quiero decirle al universo más nunca despotriques de tu país más nunca digas que Venezuela no es un país de gente honesta más nunca digas que el talento venezolano no vale más que otros países más nunca maltrata a una mujer más nunca abandones a un niño más nunca le digas que no a alguien que te pide un bolívar en la calle o un dólar porque estamos dolarizados más nunca dejes de dar un porcentaje de tus ganancias a los más necesitados más nunca dejes de mirar a la izquierda la cola de la gasolina aunque tengas gasolina aunque tengas gasolina porque la pagaste al bachaquero más nunca sientas dolor por tu país más nunca sientas que todo está perdido Maite más nunca sientas que todo se perdió más nunca sientas desesperanza porque yo Marco Michetti aquí en Parque Cimetro aquí en mi casa he logrado llegarle al mundo entero con mi mensaje de amor de trabajo de cariño a mi país qué belleza qué belleza yo creo yo creo en toda mi gente yo creo en mi país creo en mis astres creo en mi gente en mis productores yo estoy en Venezuela y la estoy pasando muy bien y le estoy dando trabajo a toda mi gente que trabaja conmigo y que cree en mí más nunca más nunca nunca dejes de creer lo que tú eres gracias Marco nunca dejes de soñar lo que puedes ser qué bonito te invito a continuar con ese mantra en beneficio de nuestro país y de nuestra gente y yo me voy a pegar allí para decirles que más nunca ignores el dolor ajeno más nunca dejes de luchar más nunca tires la toalla más nunca pierdas la fe en Venezuela porque de esta vamos a salir y de la única forma que podremos salir es trabajando juntos y unidos los unos con los otros con el respeto con el perdón por el amor al prójimo y con el amor a Venezuela te mando un beso un abrazo gigante te amo te digo una cosa para finalizar más nunca dejes de creer que Maite Delgado es la animadora número uno del Miss Venezuela más nunca choma gracias un beso te amo te amo por habernos acompañado en este nuevo episodio de Maite TV que me ha dejado a mí conmovida impactada los quiero un beso bye Maite TV llega a ustedes gracias a pintura supera calidad y desempeño café amanecer hecho con calidad tradición y pasión productos click y mal beca cabaruba chau chau chau